¿Cuáles son las mismas posibilidades, las mismas capacidades, la misma inquietud de hombres y mujeres? Lo que nos hace diferentes son los cromosomas, pero en realidad se trata de una cuestión de capacidad más que de sexo o de género. Sin embargo, para mí es un orgullo ser la primera mujer. También porque a muchas mujeres me han visto como un ejemplo y eso me hace sentir todavía mejor. El que otras mujeres digan, sí se puede, porque la condición de mujer no nos limita, al contrario, nos impulsa. El Hospital General es una institución centenaria que en verdad nos da muchísimo a quienes estamos aquí. Ahora hablo del Hospital General, pero en realidad lo más valioso de este hospital es el paciente. El paciente del Hospital General, que evidentemente es el paciente y su entorno. Pero el paciente del Hospital General es un paciente muy particular, es el paciente más vulnerable. Es el paciente que no tiene ningún tipo de seguridad social, que pierde la salud, que es lo más grave. Perder la salud y además no tener con qué solventar esa situación. Por eso, hace tres años, cuatro años fui presidente de la Sociedad Médica. Al estar en la Sociedad Médica me di cuenta que había muchas posibilidades, había que buscar la forma desde arriba para poder solucionar problemas que nos aquejaban a todos los que estábamos en toda la estructura. Y fue entonces cuando empecé a organizar un grupo de médicos y de especialistas profesionales de la salud y realizamos un plan de trabajo. Este plan de trabajo fue realizado durante dos años recorriendo el hospital. Estuvimos recorriendo todos los servicios, todas las áreas, viendo las necesidades básicas y cómo solucionarlo. Es bien interesante esto, fíjense que cuando me fui acercando a todas las diferentes áreas, llegaba con alguna persona de esa parte, conozco a mucha gente dentro del hospital, llevo casi 25 años en él. Entonces, me acercaba a cualquiera de ellos y decía, a ver, ¿cómo está tu servicio? Mal, porque falta tal A, B, C, D. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Y ese es mi plan de trabajo, es la copilación de todas las necesidades y las soluciones que me proporcionaron todos mis colegas. Por eso es un plan de trabajo en donde están reflejados los más de 6.000 trabajadores que vemos en el hospital, porque incluí a todos ellos y todas las soluciones que estamos ahorita implementando, más bien que vamos a implementar a lo largo de estos cinco años, están basadas en esa necesidad real de los diferentes servicios. ¡Gracias!